Buenas noches, gracias por estar aquí Hace poco recordé la caricia que me hiciste aquella noche Despertaste cada una de mis ganas, me hiciste preso de ti Es tan normal en ti, tanta belleza, no te enteraste que me hacías muy feliz Que cambiaste mi vida cuando llegaste y cuando te marchaste ¿De qué estás hecha? ¿De qué materia se construyen tus promesas? ¿Por qué te atreves a robarme la tristeza? Para luego despedirte como una amiga nada más ¿De qué estás hecha? ¿Cuál es la tela que te cubren los defectos? ¿Por qué pareces tan perfecta o sin saber? Si ni siquiera comprender ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿Es tan normal en ti, tanta belleza, no te enteraste que me hacías muy feliz ¿Qué cambiaste mi vida? ¿Qué cambiaste mi vida cuando llegaste y cuando te marchaste? ¿De qué estás hecha? ¿De qué materia se construyen tus promesas? ¿Por qué te atreves a robarme la tristeza? ¿Por qué te atreves a robarme la tristeza? Para luego despedirte como una amiga nada más ¿De qué estás hecha? ¿Cuál es la tela que te cubren los defectos? ¿Por qué pareces tan perfecta o sin saber? Sin ni siquiera comprender ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha?